vamos a hacer una preparación de hoyuquito con chancho para el cual tenemos acá todos los ingredientes tenemos sal tenemos nuestra pimienta nuestro comino y acá está el hoyuquito tenemos cebolla picadita ajo crema de ají amarillo acá tenemos aceite de achiote sazonador y acá tenemos el chanchito el cual lo tenemos cortado picadito cuadradito acá tenemos papitas a la cual le vamos a integrar a los yuquito acá tenemos nuestro perejil y nosotros le vamos a agregar albergas que ya están cocinadas porque los yuquito se cocina rápido y las albergas tenemos que tenerlas cocinadas para que no se vayan a nos vaya a ganar la preparación volvemos con la preparación acá tenemos nuestra horita la cual tiene el aceite que está calientito bien caliente para echar el chanchito para que que no se pegue esto lo vamos a sellar acá tiene usted ahí lo estamos sellando lo dejamos y no lo movemos hasta después de un rato volvemos acá tenemos ya nuestros machitos y ahora si lo vamos a mover ahí lo movemos para que ya se fría bien y fría la parte que falta mire usted como está quedando bien doradita lo dejamos un rato más para que fría por el otro lado ahí si usted mire usted mire usted y esta grasita de este chanchito le va a dar un sabor más exquisito al hoyuquito porque el pollo casi no tiene tanto sabor por eso mire usted como va a estar esto lo dejamos un rato más y volvemos esta vez doradito el chancho lo vamos a retirar para en esta mismo aceite vamos a hacer nuestro aderezo del hoyuquito aquí lo estamos tapando en un tazoncito aparte toda la fritura del chanchito ahí está miren ustedes ahí está ya en este aceite vamos a poner nuestra cebollita para que vaya dorando se voy a regular cantidad para que tenga una rica presentación así es como lo preparamos al estilo del paladar del rico no acá tienen ustedes para que lo tengan ustedes en su consideración regular cebollita que esto es el que le da el sabor y hay que dejarlo que pone un color acaramelado y le vamos a poner nuestro ajito para que se dore junto ahí tiene el ajo y lo vamos dejando que tome un color de caramelo ahí tiene usted volvemos cuando ya esté bien doradito aquí ven ustedes la cebollita que ya está un color acaramelizado le vamos a agregar nuestro aquí amarillo en una cantidad generosa y les vamos a dejar los peores y ahí le vamos a proceder a echar nuestra pimienta vamos a echar un minito le vamos a echar un poquito de sal y vamos a esperar que dore el ají y en este momento le vamos a echar un poquito de aceite de achiote para que le de un color homogéneo a esta preparación ahí ven ustedes le hemos agregado un poquito de aceite de achiote y miren como se aprecia este aliño en el norte más se le conoce como aliño y el cual tiene que estar bien frito este es el truco de los aderezos de la comida norte listo nuestro aderezo vamos a regresar nuestras chicharroncitos de chancho ahí estamos regresándolo y vamos a integrarlo con todo el aderezo después de eso vamos a echar nuestro hoyuquito ahí tienen ustedes el hoyuquito que estamos echando a la preparación y le vamos a integrar las papitas le vamos a integrar nuestra albergita y vamos a integrar todo en una sola porción esperamos que esto tome su cocción a fuego lento fuego bajo esto no se le echa agua porque el hoyuquito solito bota su agüita y volvemos con el resto de la preparación a continuación hemos echado orégano ahí tiene usted el orégano rastrajeadito y le vamos a echar una porción de perejil y le vamos a echar sazonador este queda ya al gusto de cada persona para que eche el sazonador y integramos todo ahí tienen ustedes todo integradito y vamos a volver con la presentación de nuestro rico menú de hoy día hoyuquito con chancho al estilo norte esta es la presentación de nuestro hoyuquito con chancho ahí está decorado con su perejil y su arrocito espero les guste esta preparación muchas gracias y vean este video en youtube en el paladar del rico piura muchas gracias gracias gracias